hola 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 mis queridos amigos y amigas en este vídeo les estaré trayendo nomás para que ustedes tengan una idea lo que es andar recorriendo las calles de nuestro querido el salvador aquí vamos para el mercadito de merriot localizado en el departamento de la libertad aquí andamos recorriendo las calles de nuestro querido el salvador queridos amigos y amigas y les traigo este vídeo acá para que ustedes puedan ver por medio de su pantalla como que ustedes anduvieran acá conmigo acompañándome en el vehículo aquí les hago un videíto aquí sin tanta habitación solo para que ustedes puedan ver cómo son las calles de una mañana normal un lunes por la mañana aquí en nuestro querido el salvador en este momento son las 8 y 2 de la mañana para que ustedes tengan una referencia de cómo es el salvador aquí en la libertad ciudad merriot vamos nos dirigimos hacia el mercadito a buscar algo de desayunar en el departamento de la libertad espero este videíto sea de su agrado me saluda su amigo Henry López trayéndole videos a ustedes de lo que es nuestro lindo el salvador su gente los lugares y todo aquí andamos en el mercadito de ciudad merriot con la verdura pueden ver un puesto bien bien surtido de toda clase de verdura fresca pueden ver ustedes ahí la flor de isote los marañones cuantos de ustedes se recuerdan a los marañones y tenía tiempo de no ver los marañones frescos vean ustedes algo muy típico de nuestro querido el salvador espero este videíto sea de su agrado queridos amigos y amigas continuemos pueden ver ustedes los platanos las especias y todo lo que se vende acá en mercadito merriot vamos a grabar que hay amigos y amigas hasta que nos digan algo y si lo dicen que no pueden grabar pues vamos a cortar la transmisión pero hasta el momento no nos han dicho nada andamos buscando acá que desayunar acá en el mercadito merriot como pueden ver ustedes hay diferentes ventas de frutas de verduras aquí están los manguitos vean ustedes aquí están los aquí están los y 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 recorriendo el mercado de ciudad merriot en el municipio de antiguo cuscatlán entonces vamos a proceder a irnos por acá queridos amigos y y y Oh, miren ustedes acá, este dato, tienen ellos una capilla acá en el mercadito, como pueden ver ustedes, entonces, bonito detalle, nunca había visto yo esto en un mercado, que tengan ellos acá en un altar, para poder, pues, hacer alguna oración, sea, que sea la necesidad que tengan espiritualmente hablando, entonces, bonito detalle, nunca yo había visto esto, algo muy peculiar que me llama la atención. Entonces, aquí están los comedores ya más típicos, creo que venden carnes también acá, si no me equivoco, les ando haciendo un videíto así más a lo corriente, queridos amigos, espero también que sea de su agrado, estos videítos, como pueden ver ustedes, el comedor, la comida típica, ahorita vamos a comer. Como pueden ver ustedes, el aguacate, los tamales, ahorita vamos a desayunar, a lo mejor nos queda desayunar, pueden ver aquí el abuelo, ya con su desayuno, este es donde venden comida, el área de los restaurantes, Buenos días Ahí está la madrecita ¿Cuál es su nombre? De Estados Unidos Ah, qué bueno, yo soy Alicia Mucho gusto ¿Qué ofrecen su puesto acá? Nosotros vendimos copitas de gallina Vendimos carne a la plancha Pollo a la plancha Rellinito de papa Almondiga terrestre Ah, ok Bueno, le deseo éxito en su negocio Gusto de conocerla Gracias por sus palabras Bueno, gracias Aquí les acabo de dar unas palabras La amiga Ahí muchísimas gracias Amigos por su fiel sintonía Les saluda su amigo Henry López Andamos dando un recorrido aquí Por lo que es los puestos de comida Aquí en Ciudad Merliot En el mercadito municipal De Ciudad Merliot Oh, veo que es largo Mira, aquí están las tortillas Quería hacer Buenos días Bien, ustedes Las tortillas típicas de acá Del centro del país Pequeñas y gruesas Cada sexada área del Salvador Pues tiene Un modo de hacer tortillas Vean ustedes el talento De nuestra amiga acá Para darle vuelta a las tortillas Y allá las están haciendo Vean No queremos estorbar acá Pero vean cómo salen de la máquina Las tortillas típicas de alcalde ¿Van Siguiente ¡Gracias! 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 Bueno, ahorita vamos allá a buscar el lugarcito a donde vamos a comer Vamos a dar esta última vuelta por acá Aquí pueden encontrar semillas, dulces típicos, tostadas, chocolate, tablilla queso de todo un poco, bueno vamos a dejar este vidito hasta por acá bueno lo vamos a alargar un poquito más queridos amigos, les voy a mostrar lo que vamos a desayunar pero vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos ya con lo que vamos a desayunar esto es lo que hemos pedido queridos amigos y amigas para el desayuno no esperen que vamos a comer todo esto, básicamente pedir todo esto para la captura y la foto y bueno pero le vamos a hacer el intento y si se puede pues por qué no su respectivo cafecito, pan francés, un tamalito, pueden ver ahí chorizo, platanito, crema, queso, guacamole, huevito picado y casamiento bueno amigos vamos a dejar este video hasta acá, no se les olvide suscribirse, darle me gusta, comentar y compartir se despide usted es su amigo henry lópez, hasta la próxima, saluditos gracias